La que sí está fuerte esta noticia es acerca de esta familia. Mire, la cantante Noelia, ya lo estuvimos diciendo, hija de la también cantante Yolandita Monge, reaccionó a la carta que los hijos de Topi Mameri publicaron en donde la calificaban como una persona mentirosa. A lo que ella respondió en un mensaje difundido en un programa de farándula de Puerto Rico, lo siguiente. Miren, así textual. Yo estoy tranquila. La vida sigue y el balance de los daños morales de los actos del difunto antes de morir no me competen. Que Dios les dé a todos mucha luz, ya que me imagino será muy difícil para ellos encontrar completa paz después de un manto de vergüenza tan grande. ¡Ah, qué fuertes palabras de Noelia! La verdad es que esto sabíamos desde que mi queridísimo Orlando estuvo allá en Puerto Rico, con todo esto del fallecimiento de Topi Mameri sabíamos que, pues, iba a extenderse, ¿no? Esta pelea, ¿no? Y ahora con los hijos, lamentablemente, Noelia hizo unas declaraciones, ellos ya contestaron y ahora Noelia vuelve a contestar en un programa allá en Puerto Rico. O sea que, pues, esto va para largo, ya, qué lamentable. Pues, mire, yo creo que... Y ahí hay un muerto, ¿no? Sí, y ahí hay un difunto, entonces, pues, mira, yo creo que hay que respetar la memoria y ya para qué hacer tanto pleno, dejar descansar al difunto, ¿no? Ya, 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 que sea un año 2015 que empiecen con paz, con alegría, con tranquilidad. Y eso es lo que hay que decirle absolutamente a todos, ¿no? ¡Va por fin, va por fin!